Y este es el ritmo y sabor de la tierra caliente Y que suene bonito Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de diosa, mujer sin par Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de diosa, mujer sin par Tu cabellera tan esplendorosa Tus negros ojos me quieren matar Tu cabellera tan esplendorosa Tus negros ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia, no sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra